El profe Botello con nosotros, lo cual es una buena noticia. ¿Qué tal Jesús? Buenas. ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches. ¿Qué lectura te deja este partido? ¿Está victoria 2-0 ante el Ferenbaros de Hungría? Bueno, lo más complicado en el fútbol de Canarias. El Betis lo ha vuelto a hacer. La segunda victoria en unos días, después de la de Elche. Me quedo con esa manera de entrar al escenario, de meterse en el encuentro desde que pita el árbitro en el inicio. Un gol de Tello en el minuto 4, una jugada coral vertical, muy intenso el Betis, presión alta. Y hoy el nombre propio, personalmente considero que es Pellegrini, como ha estado activo, como ha estado intenso, la primera mitad abroncando, animando a los futbolistas. Ha mantenido esa compostura el Betis todo el partido. En definitiva, Juan, un Betis muy reconocible que ahora pasa a ese antiguo 16 de final, esa eliminatoria previa, para después acceder al octavo.